Desde mi pinche barrio Metroplex, compa Es el pinche de tíos allá a la baja A la verga, loco Puro pinche vato, loco, pocos, pero locos En mi barrio rifan simón Todos son bien marihuanos, también bien borrachos Cristiano, puro caguamón Puro pinche vato, loco, pocos, pero locos En mi barrio rifan simón Son los locos de la pinche trece Que andan siempre el tiro del pinche placón Puro vato bien prendido, viviendo la vida chido Los morros que se le cuido, porque me justo con puro bandido Nada más no se meta pa'l barrio porque lo sacamos al puro vergaso No como todos esos morros puros que salen corriendo tirando riscazos Porque el chile dice la fleta, salen corriendo los morros buñetas Mi barrio me trope la trece lo contra, tirale mejor y se meta Porque me encuentro con puro locado, puro pinche perro que no ha culiado Pregunta por los locos de la trece por todo el pinche barrio estamos sacados Pide el sema con toda la bola, que abrimos a la morro charola Hace todos los barrios malandros, ahora la escuchan a mi pinche rola Me junto con marihuanos locos y también borrachos Las vecinas ya saben que somos los que hacemos panchos Me gancho, nos topamos y se les hace bien ancho Se la dan de prendidos pero nada más en su rancho Me gancho, nos topamos y se les hace bien ancho Se la dan de prendidos pero nada más en su rancho Nada más en su pinche rancho, se creen bien verguitas va Pero cáigale pa'l mío, pa' que vea como corre el agua por este río Somos los que andamos metidos en lío Puro pinche vato loco, pocos pero locos en mi barrio rifan simón Todos son bien marihuanos, también bien borrachos Pisteando puro cabo amor Puro pinche vato loco, pocos pero locos en mi barrio rifan simón Son los locos de la pinche trece que andan siempre el tiro del pinche flacón Me gusta vivirla bien recio, la pongo pedo y me pongo bien necio Rapeo un pa' mi pinche barrio y mis comis saben que mi culo no tiene precio Que me gusta vivir de malandrín, todos marihuanos viven bien feliz Todos mis comis la viven con madre porque se siente bien vergüenza lucir Salva el desmadre pero no le corro, todos prendidos así como el porro No somos un chorro, somos pocos pero locos desde que estamos monros Salión, el pinche flaco le crepa el cantón Ya nos conocen, somos los locos del nuevo león Le gruesas, morros, paletas y sale bien juido Les tiro la placa desde los cambios conocidos Me tiroteo, yo no les culeo, pinches vecinos me miran bien feo Tiran su rollo, luego los mergueo, de un pinche verga soy yo los noqueo Mi barrio me trople rifa, nos bajamos bandera Podaca, nuevo león, donde hay puro perro de guerra Nos gusta andar de locos todos los días de la SEMA Me trople rifa y grifa, donde está la pura crema Nos gusta andar de locos todos los días de la SEMA Me trople rifa y grifa, donde está la pura crema Puro pinche vato, loco, pocos pero locos En mi barrio rifa y grifa, simón Todos son bien marihuanos, también bien borrachos Visteando puro cabo amor Puro pinche vato, loco, pocos pero locos En mi barrio rifa y grifa, simón Son los locos de la pinche trece Que andan siempre al tiro del pinche flacón Desde mi pinche barrio metroplex, cabrón Hasta tu barrio, loco Todos son bien marihuanos, también bien borrachos Es el pinche chetillo Sayala A la verga, compa Puro pinche vato, loco, pocos pero locos En mi barrio rifa y grifa, simón Todos son bien marihuanos, también bien borrachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!